En general solemos obtener estimadores en base a métodos que cumplen con las características esenciales para estudiar una muestra, como la sesgadez y la mínima varianza. ¿Pero qué ocurre cuando eso no se cumple? El método Jackknife es una técnica especialmente útil para corregir el sesgo de una estimación. Posee mayor flexibilidad, pues puede implementarse en una amplia variedad de diseños muestrales. También posee una facilidad de uso, pues no requiere de software especializado. Procedimiento Se debe seleccionar una muestra de tamaño N, la cual se divide en A grupos de igual tamaño, M igual N dividido A. A partir de esta división, la varianza de un estimador teta-tongo se estima a partir de la varianza observada de los A grupos. Para cada grupo se calcula el estimador teta-tongo. Una estimación para dicho parámetro, de la siguiente manera. El estimador obtenido mediante Jackknife se presenta como una alternativa pseudoestimador o teta-tongo y se define como... Ahora veremos un breve ejemplo en R. ¡Suscríbete al canal! Gracias.